A quien tenga la idea, sobre todo, de tener su propio negocio, yo creo que una de las mejores opciones sería venir a estudiar a EUDE, por eso mismo, por la posibilidad, no solamente de profesores que trabajan, digamos, para alguna empresa, sino que tenemos propios profesores que son emprendedores, que tienen su propio negocio y que son los ejemplos que nos ponen en clase. Del máster lo que más me está gustando es la oportunidad de conocer a muchos profesionales que son los propios profesores, el claustro de profesores que nos imparten las clases, que son profesionales activos, que están directamente trabajando con las empresas. A nivel profesional yo creo que me ha abierto muchos horizontes, o sea, me ha abierto desde el punto de vista creativo y desde el punto de vista de cómo puedes repensar el modelo de negocio. O sea, yo nunca había salido de Cuba, yo nunca me había separado de mi familia y además soy única hija. Madrid para mí ha sido una experiencia de vida que además te hace crecer y madurar muchísimo.